Los cantos de Poncho, los toques de Bilianito, las historias de los Zuleta, todo indica que es tiempo de festival. Vaqueros Búfalo, el oasis del sabor en Valledupar, búscanos también en las redes sociales. Ya comienza el festival, la fiesta más grande de nuestra región y los futuros participantes realizan una serie de ensayos para enfrentarse entre sí y tratar de ser el mejor en esta dura competencia. Uno que aspira a coronarse en su tierra como rey vallenato es el arquitecto, cantante, acordeonero y actor Eibar Gutiérrez, pero dejó ver en charlas con RPT Noticias que este año no estará como participante de la música de acordeones de Francisco el Hombre. No me estoy preparando como quiero. Yo musicalmente podría montarme, pero físicamente no he hecho los ensayos que quiero. Entonces digamos que en el momento lo que estoy es orando mucho para ver qué tranquilidad recibo de parte de Dios. Cuando se trata de homenajes en el Festival Vallenato, todos quieren ser tenidos en cuenta. O si no, que diga el mismísimo Poncho Zuleta las aspiraciones de Pablo Agustín López al enterarse que Emiliano no aceptaría el homenaje. Pablo López estaba en la parada y dijo, ¿y qué es lo que? Si mi compadre Emiliano es verdad que no quiere el homenaje. No, pero bueno, si no quiere el homenaje, yo repito. Los cantos de Poncho, los toques de Milianito, las historias de los Zuleta, todo indica que es tiempo de festival. Vaqueros Búfalo, el oasis del sabor en Valledupar. Búscanos también en las redes sociales.